Hola amigos, los saluda Nero Memín, del Grupo Caracol y los invito a escuchar lo nuevo con mi gran amigo Sergio Torres, Algo de Recuerdo Quizás por mi recuerdo que quedo en mi, sola en tu habitación, todas las cosas tardaran de mi Quizás sufras como yo, este llorando y quieras regresar, vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti La rabia que se alejó, y muy solo quedo su unidad, así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, este llorando y quieras regresar, todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía, tu perfume duerme en mi lecho, todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía Elén, celeste, con cariño, te lo digo yo, Sergio Torres La rabia que se alejó, y muy solo quedo su unidad, así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, este llorando y quieras regresar, todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía, tu perfume duerme en mi lecho, todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, no se olvida, no se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho, todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía, tu perfume duerme en mi lecho, todavía no se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía, Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía, no se olvida Porque fuiste cada mañana y vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía, nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Llora, llora, vente de rogar